se ve mas bien el pelo de luz grande no 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 los pelos encandilos si se ve bien como que por aqui ya habíamos pasado me acuerdo que esa vez te dije es la del teatro y antes del teatro era otra calle pero no me acuerdo cual calle era Estamos en videoconferencia en punto Pero si decía como No sé Bueno un saludo Un abrazo para todos Y gracias por ver Por que vean los videos Y a los que comentan También gracias por comentar Los videos que tenemos Que lo hagamos Para toda nuestra gente Está aquí en Lagos de Moreno Y fuera del Lagos de Moreno Aquí está Electrónica Mayardo con el tomayo Con el tomayo Está lluvito Casi te grabo unos tiempos Mira yo creo que si era lleno Es que no estaba aquí en el centro Necesitan en el centro Estamos aquí por el teatro Rosas Moreno Es que ese día se me olvidó Se le iba a tomar una foto Es raro el nombre de esa calle Pequeña otra calle Y otro nombre Vamos llegando Ah mira Aquí está Mira La cierta La voy a bajar Me voy a bajar Ah si es aquí Mira Mira aquí es doctor Camarena Fíjense Aquí Miren aquí Aquí se llama Salvador Camarena Acá es doctor Camarena Y acá tiene otro nombre Miren Aquí dice Pino Suárez Calle Pino Suárez Que alguien me explique Que alguien me explique Como Como esa calle Porque esa calle Se llama así Y andamos aquí En la doctor Camarena Era la doctor Camarena Por el santuario Eh Pino Suárez Mira ahí dice Calle Pino Suárez Que alguien me explique Que alguien me explique Así se llamaba esta calle Antes Yo no me acuerdo Pues ya hace mucho de eso A ver Vamos a continuar Continuamos Mira Sara Tú estabas Un montón Así Y ahorita ya no Mira Ah de golondrina Sí Ay Párate Que me atare Ay disculpa En el movimiento Me estaba subiendo A la moto Aquí se llamaba antes Calle Pino Suárez Ves te dije Que era Pino Suárez Mira el santuario Persínense Miren hace ratito Pasamos por aquí Es el tiempo De las golondrinas Miren la famosa ¿Eh? Tiene frío Sí Ya llegaron las golondrinas Las golondrinas Tiene bastantes Ahí están Pero hace ratito Estaban revoloteando más Sí Se veía un montón Se estaban acomodando En el mero celular En la mera cara En la mera cámara Mira nada más Cuántas Mira Mira para acá Nada más Los disparos Mira La popis Que cae Hasta acá Mira El chavito Pasaron Acharlo Para que no la vayan A hacer popis Y es que todos Están en posición De Dispare Apunte Fuego Mira 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 La caira Un bastante Enrolombrina Sí Y aquí ya cae menos Pero si hay Mira Hasta acá Mira 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 Es toda la Doctor Camarena Oye Oye De aquí para allá Ya no hay Golondrina Nomás hasta aquí Hasta ahí Aquí están en posición Mira A ver Lo voy a hasta allá Ver donde hay más Golondrina Nomás hasta ahí Mira Disparen Disparen Apunten Fuego Están Están Enformaditas Se va a llamar La calle De la Golondrina Ya 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 No hay No Ya Nomás Hasta aquí Llegó Hasta aquí Están Ya Los Golondrinos Hasta la panadería El Molinito Martín El de los Olotes Adiós San Martín Estoy muy Negrosa Vamos a Este video está Lleguito ¿Cuánto tiempo Llevamos El Motivita? Seis Yo todavía grabé Como de nueve Pero en la casa No los dos No hay tan Pando No se sube Vamos al Internet De los Pobres Solamente Ahí Le ganaste La palabra Vamos Solamente Ahí se sube A gusto Ahí Te dijo Miguelón Y eres Frijolito Amigazo Estamos Pasando Por el Bodegón Amigazo Deja cambio De mano Aquí andamos El Bodegón El Bodegón Vamos Pasando Por la Roteti Sí Y no se electrocutan Ahí Porque Pues nomás Agarran De un lado Se agarran Todo Todo el Ya saben Sí Son electricistas También Su otra vida Eran electricistas En el El hospital El hospital Y les Tienen Miedo El hospital El hospital Oiga Para acá En el Santo Sofía Donde era El regional Aquí nace Esa amiguita Ah no Perdón No La trajo La cigüeña Es que Qué tal Que lo Ve Semillita Y más No Que a mí Me trajo La cigüeña Dulcería La abejita Pecas Pecas A la Barbería A la Lavandería Florería Primavera La Dulcería Blancanieves Ahí está El señor Nos lo agarramos Comiendo La Tradicional Cremería Ahora Andamos Aquí Grabando De este Lado Estamos Aquí Andando Al Vaquero Norteño Ah si El vaquero Norteño Ya regresamos Acá Las otras Golondrinas ¿Cuántas golondrinas? Dejá Vamos en la boca A ver que me caí Pues que La pupis Y me voy a bautizando una Mira Aquí nomás se ven puntitos en el alambre Y ya Y ya Como apenas Se están parando Se miró un montón Bueno Ahí me caigo Me solté Me solté Se dice que me caía Vígame no Mira Aquí también Las espadas Al rato van a tronar El transformador Qué bellas Ellas Pues bueno Vamos a Yo creo que ya vamos a cortar el video Ahorita Yo creo ¿Cuánto se hizo ya? 10 23 Banco del Bajío O se aburren Por verlos tan largos Yo pienso que Pienso que los amigos se aburren Cuando lo saben Son muy largos los videos No creo Porque como no están aquí Quieren estar aquí Mira el perrito Qué agustos De ahí El perrito Eh Está de pierna caída Y toda la perro Sí Mira El perrito Eh A gusto Papá Ahí salió Vero Ah no Lupita Ah no Ay yo les confundo Carmen Se me perdió la cadenita Con el que estoy en la sede Aquí están los portales Aquí están los portales Bien sabrosos Preparados Sí Y las aguas también ¿Cómo se llama ahí? Los portales La michoacana Michoacana Ah mira la lona De los muchachos Ya la pusieron allá No Porque cada rato Se cae Y ya ves que nos tocó Levantarla Ah mira Mira Son novios Te dije Cuando estaba en la otra banca Ya te dijimos A bajarnos Para besarnos En esa banca Y no quisiste Bueno yo hasta aquí O más para arriba Nada más golos No Yo creo ya para allá Ya no Ya no Yo creo que ya vamos a cortar el video Porque ya se fue muy pesadito Muy larguito Muy bien Bueno Ya estamos pasando Por la Pino Suárez Que ahorita es la doctor Camarena Y acá de este lado Ah mira ahí Tiene otro nombre Ah no me sentí A ver déjame regreso A ver vamos a ver Tiene otro nombre En la calle Juárez Esta es la Juárez Si quieres ya Cuéntalo Muy bien Vamos a cortar el video Cuídense Dios los bendiga Saludos desde Lagos de Moreno Jalisco